Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis Y bueno, esta vez vamos a hablar sobre el proyecto de Injective Y sobre los airdrops que se están desarrollando dentro de este proyecto Para ponernos un poquito en contexto, ha habido muchos airdrops este último mes Y ha habido personas que han llegado a reclamar casi cifras de 50.000 dólares Y hay que reconocerlo que nadie se lo esperaba, ni ellos mismos Entonces en este caso vamos a hablar sobre los posibles airdrops que pueden ocurrir en Injective Ya que Injective está siendo una red que está llamando la atención de mucha, mucha, mucha gente Está todo desarrollado sobre el ecosistema de Cosmos, Atom Y hoy te voy a enseñar cómo participar en estos posibles airdrops Estas tareas te recomiendo encarecidamente que las hagas Pueden parecer una tontería o no, pero es que luego cuando nos recompensen a la gente que las hayan hecho Y tú estés viendo tu móvil y no seas uno de ellos, te vas a arrepentir y te acordarás de este vídeo Así que si te parece interesante este contenido, apóñame con un pedazo de like Y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo de este estilo Ahora sí que sí, vamos con el vídeo, así que sin más dilación, dentro vídeo Bien familia, estamos delante de la gráfica de Injective Para que veáis un poquito las intenciones que lleva el gráfico Bien, como podéis ver, no ha parado de subir desde mediados de octubre Y ha subido hasta 26 dólares, es decir, ha multiplicado por 3 su precio en prácticamente un mes y medio Cosa que me parece una locura, pero es que aún ahí no se queda todo Es algo muy interesante porque es una blockchain la cual no está tan desarrollada ¿A qué se refiere Santi cuando dice que una blockchain no está desarrollada? Pues es que te vienes aquí a Defiyama y te pones a buscar Injective Nos venimos y buscamos Injective Y dentro de Injective encontramos que tenemos una blockchain que solo tiene un TVL Es decir, un valor bloqueado de solo 13 millones de dólares Es decir, ahí aún hay un montón de proyectos que se pueden desarrollar Un montón de propuestas de negocio, un montón de proyectos que realmente justifiquen el valor real del token Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ver como buenos inversores Y personas que tratan de beneficiarse del mercado Bien, hasta aquí lo primero, el primer airdrop que vamos a tener que hacer Va a haber 3 airdrops que son dentro de lo que viene a ser el ecosistema Injective activo Y el resto Testnet, ¿vale? Así que más que nada para que lo dividáis en dos grupitos Voy a empezar con 2 airdrops dentro del ecosistema Al final del vídeo os dejaré el otro dentro del ecosistema que también me parece muy interesante hacerlo Y ahora vamos al lío con este Bien, lo primero de todo, este es un, por decirlo de algún modo, un marketplace de NFTs Entonces yo lo que recomiendo personalmente es interactuar con los NFTs Comprar, vender, etcétera Para ello, personalmente, me he comprado un pedazo de NFT súper guapo dentro de Injective Me he comprado a este, a Discordels2334 Con los ojitos de Bitcoin y con el logotipo aquí de Injective como un puto amo Pero, ahora, de manera seria, lo que tenéis que hacer vosotros es venirse más o menos a Museum o a Marketplace Y seleccionar una colección que os guste Dentro de estas colecciones, pues hay un montón que han sacado Aquí podemos ver según actividad cuáles son las mejores colecciones, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Injective Quants como la mejor colección Tenemos The Ninjas, también que ha sido una colección de las más top Ya que tiene 44 de Floor Place Tenemos Aliens, que tiene 17 Tenemos The Ragverse Tenemos Injective Dogs Tenemos Injective Swords O sea, tenemos bastantes proyectos interesantes En este caso, pues bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar el proyecto en el que nos gustaría entrar Y aquí, pues, seleccionar cuál queremos entrar, ¿no? Entonces aquí, pues, seleccionamos el este Y aquí seleccionaríamos hacer puja, ¿vale? Una vez hecha la puja, pues solo nos quedaría que la aceptasen o ganar nosotros esta puja, ¿vale? En el caso de que no ganéis la puja, pues bueno, tampoco sucede nada del otro mundo Solo pues tenéis que ver cuáles son las ofertas, si se pueden comprar, si no, si pueden comprar directamente o no Y cosas de ese estilo, ¿vale? En este caso, pues, como podéis ver, pues hay bastantes NFTs Los cuales aún, de momento, no ha habido muchas pujas Y de hecho, la gran mayoría son de los dueños de Injective Pepes, ¿vale? Entonces nosotros tendríamos que hacer aquí y dar a Let's Beat Esta en concreto ha sido, creo que, mi puja, ¿no? Bueno Ah, no, aquí me han echado de mi puja y aquí, pues, yo confirmaría que estoy dentro de la puja Y, pues, eso, eso sería básicamente, ¿vale? Esto es seguir pujando, cuánto estarías dispuesto por pagar por el NFT Y aquí vemos cuánto queda para terminar, ¿vale? Esto, pues, ya lo hacéis un poquito vosotros Y ahora vamos con el siguiente, que básicamente es Black Panther, ¿vale? Que Black Panther es un proyecto de Liquid Staking Y lo único que tendremos que hacer es depositar nuestros Injective dentro del mismo Black Panther, ¿vale? Está actualmente corriendo dentro de Injective Entonces nos tendríamos que conectar con nuestra billetera de Kepler Que una cosa que aún no he mencionado es que necesitamos tener nuestros tokens en Kepler, ¿vale? Y la red de Injective Si no tenemos Injective, ¿cómo lo hacemos? Pues, bueno, dentro de BitGet o algún exchange que tenga la onchain dentro de Injective Pues podéis comprar Injective y reenviaros tokens a vuestra billetera de Kepler Que en este caso, lo que tendréis que hacer es arreglarla, agregar la red de Injective aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, vosotros venís aquí, daríamos a Deposit Y aquí nos sale Injective Copiaría mi dirección y me enviaría aquí los tokens, ¿vale? En este caso, veis que tengo aquí 6 Porque tengo ya bastantes tokens dentro de lo que viene a ser Black Panther, por ejemplo En Black Panther tengo en Staking, por ejemplo, aquí en Stake Tengo 111 tokens INJ contra UST, ¿vale? Que esto prácticamente es como aportar liquidez a lo que viene a ser el proyecto Y, pues, bueno, lo único que tendríamos que hacer es aportar la liquidez, dar a Deposit Y ya estaría, ya estaríamos dentro del posible Airdrop Sería una manera bastante parecida de participar en este Airdrop Como han sido los últimos Airdrop de Solana, ¿vale? Entonces ya tenemos dos, dentro de la red oficial Tanto es Black Panther como Tile, ¿vale? Que dentro de Tile, pues, tenemos, pues, bueno, aquí el tema de los NFT Que si me toca este me lo voy a poner de foto de perfil como un puto rey Más cositas importantes e interesantes Bien, vamos a pasar a la parte un poquito más enturbiada Que es la parte de Testnet Para empezar dentro de la Testnet vamos a tener que reclamar tokens dentro de la red de Injective Entonces aquí copiamos nuestra billetera de Injective, ¿vale? Y daríamos a Submit Nos enviarían tokens USDC, USDT e Injective, ¿vale? Esto se puede hacer cada dos días, ¿vale? Así que nosotros lo haríamos una vez y con eso valdría Ya tenemos los tokens los cuales, pues, podemos interactuar con ellos, ¿vale? Primer proyecto el cual vamos a hacer para este Airdrop, ¿vale? Abrir mucho los ojos porque vamos a tener que hacer bastantes tareas Así que vamos al lío Vale, chicos, lo que tendríamos que hacer nosotros sería depositar dinero aquí, ¿vale? Bueno, dinero de prueba, ya me entendéis Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aquí aportar liquidez Por ejemplo, yo voy a aportar, pues, tres Ya, ya, Confirm y ya Bueno, os voy a mostrar cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, ya habéis visto cómo lo he hecho Que básicamente lo que tenéis que hacer es aquí poner la cantidad que queréis aportar Daís a aportar y ya está Bien, pero tenemos varias cosas importantes que hacer Lo primero es unirnos a su Discord, ¿vale? Y dentro de su Discord verificar que somos gente verídica Y venirnos aquí a Injective Testnet Y hacer lo mismo que he hecho yo aquí, ¿vale? Es decir, poner hashtag wallet link Y pegar nuestra billetera de Injective Después poner hashtag testnet Y irnos a Injective Testnet Y poner otra vez nuestra billetera Enviamos y no es tan automático Pero en 15, 20, 30 minutos ya podréis interactuar con este protocolo Si no hacéis eso, no vais a poder interactuar con el proyecto ¿Vale? Os lo aviso porque es importante Entonces, después de hacer esto Utilizarlo, ver cómo funciona el dashboard Tal, ver cómo va el rollito Lo que tenemos que hacer es rellenar este formulario Este formulario tenemos que poner nuestra billetera de Injective Nuestro nombre de Discord y nuestro Twitter, ¿vale? Entonces, nuestro nombre de Discord, para la gente que no lo sepa, está aquí ¿Vale? Vendríamos aquí y copiaríamos nuestro nombre de Discord Con eso ya sería suficiente Aquí pondríamos las respuestas 10, 10, 10 Aquí un poquito feedback y ya estaría ¿Vale? Entonces, ese podría considerarse el primer airdrop dentro de la testnet En el cual ya hemos participado Así que vamos a por el segundo ¿Vale? Es el airdrop de Aeroscrapper ¿Vale? Una cosita importante de Aeroscrapper Es lo siguiente Y es que tendríamos que hacer todas estas tareas Repito, vais a tener todos los links abajo en la descripción Darles like, seguirles, tal, cosas que yo ya he hecho Pero luego además tenemos que unirnos a su servidor de Discord ¿Vale? Si no nos unimos, no funciona Pero entonces nos unimos y aparte tenemos que verificar que somos seres humanos ¿Vale? Que esto a lo mejor puede ser lo más tedioso Porque a mí antes, por ejemplo, se me ha quedado pillado Entonces daríamos a click here Y Dino está pensando Aquí ya, básicamente, nos terminamos de hacer la verificación ¿Vale? Por decirlo de algún modo Y con esto ya estaríamos dentro ¿Vale? A de Residence Member ¿Vale? Pues entonces ya debería de estar prácticamente verificado Click here Añadido, no change were made Vale, pues ya en teoría estaríamos activos ¿Vale? Por lo tanto, luego más cosas podemos escribir Sí, podemos escribir Por lo tanto, ahora yo me vendría aquí Actualizaría Y me debería de salir en verde Bien, me sale en verde Claim, one roll y 35 Ya sabéis que lo de los roles es importante para muchos proyectos ¿Vale? Así que nosotros clameamos Nuestro disco roll y nuestros 35 puntitos en este Airdrop ¿Vale? Entonces ya está clameado ¿Vale? Guay Después de hacer esto Lo que tenemos que hacer es venirnos aquí A lo que viene a ser el proyecto de Trobe ¿Vale? Y venirnos a Bueno, interactuar un poquito con lo que viene a ser el proyecto ¿Vale? Entonces aquí pondríamos La cantidad con la que queremos participar Y vamos a confirm, etc. ¿Vale? Esto ya os lo dejo un poquito a vosotros Si tenéis cualquier duda Preguntáis No hay ningún tipo de compromiso con ellos Con el equipo Entonces podéis preguntarle sin fallo ¿Vale? Ahí os dejo un poquito con vosotros Porque lo único que tenéis que hacer es Pues aportar liquidez Y cosas de ese estilo O sea, realmente no tiene mucho más Lo que sí os van a pedir es el colateral de Injective ¿Vale? Que a mí ahora mismo Pues no me deja No me deja depositarlo ¿Vale? Pero básicamente sería lo que tenéis que hacer Así que con esto damos Como finalizado y finiquitado Este segundo airdrop dentro de la testnet Así que continuamos con el siguiente El siguiente airdrop dentro de la testnet Es Neptune ¿Vale? Que básicamente lo que tenemos que hacer aquí Es conectarnos con nuestra billetera Y dar a depositar Bueno, a Lend En este caso Pondríamos aquí la cantidad que queremos Dejar en Lend Daríamos a Lend Y pues básicamente ya habríamos Interactuado con el smart contract Y haber participado dentro de su testnet Lo que sí es que nos tenemos que unir Dentro de su discord ¿Vale? Entonces nos vendríamos a los links Que os voy a dejar abajo en la descripción Nos uniríamos dentro de su discord Y pues básicamente Tendríamos que verificar nuestra cuenta Con eso ya Ya tendríamos lo que necesitamos También Si no tenéis suficientes tokens O cualquier cosa Aquí tienen la faucet Habilitada ¿Vale? Entonces yo daría a confirmar Y aquí empezaría la verificación Y pues bueno Ahora mismo Vamos a proseguir Y nos vamos a enrollar Aquí en lo que En este discord ¿Vale? Así que seguimos con el siguiente airdrop Luego Antes de pasar con lo que viene a ser El airdrop general Dentro de lo que viene a ser El ecosistema de Injective Lo que tenemos que hacer Es venirnos aquí A Ninja Blase ¿Vale? A su galche Y nos tendríamos que unir a su discord Verificar que Pues somos humanos Y luego unirnos a su telegram ¿Vale? En este caso Después de unirnos Reclaimaríamos los 10 puntos Y ya nos podríamos venir aquí Después de haber climeado Los 10 puntos Pues aquí tendríamos que Chequear que hemos completado Las dos misiones Que en el caso Nos sale no completado Pues porque está mal vinculado Si os sale igual que a mí Podemos escribir feedback Dentro de su discord Pero básicamente Yo ya Yo ya lo tengo completado Entonces Después de hacer esto Podríamos reclamar Tokens SHU Y venirnos aquí Y participar en sus En sus minijuegos ¿Vale? Entonces nosotros Aportaríamos liquidez SHU Y esto es como una especie De ruleta así rara Y eso ¿Vale? Así que básicamente Eso es todo Aquí dices rojo O izquierda o derecha Y cuanto más derechas Haya ido Más dinero ganas Y cuando más izquierdas Haya ido Más dinero pierde eso Bueno Ya me entendéis Vale Esto es otro proyecto Ahora vamos con el último Pero este sí Es dentro del ecosistema Es ELIX ¿Vale? Que es el DEX principal Dentro de lo que viene a ser Inyective ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer En ELIX Es algo bastante llamativo Que de hecho la última vez Me ha quedado pilluco Bueno Podemos hacer swaps Podemos hacer trading Podemos hacer cualquier cosita Pero lo que yo recomiendo Personalmente es aportar liquidez Al protocolo Ya que suelen ser las cosas Que más funcionan O mejor funcionan Entonces tengo aquí Inyective ¿Vale? Y en Inyective se va a cargar Y voy a tener que depositar 50 USDT y 50 INJ Es decir Inyective Entonces voy al swap Consigo 50 USDT Y el equivalente a INJ Mínimo tenéis que hacer esto Con 100 dólares aquí Y daríamos a deposit ¿Vale? Ahora veis como se va a habilitar Lo que viene a ser la pestaña Y daríamos a deposit Una vez hecho el deposit Pues ya estaría todo hecho Ya habríamos participado En 3 protocolos Que actualmente están en desarrollo Dentro de lo que viene a ser El ecosistema Inyective Y aquí por ejemplo Yo lo que tendría que hacer Básicamente es esto Inyective USDT Depositaríamos liquidez De hecho he ganado ya Con 0,5% Y no llevo prácticamente nada Ya veis que esto es compra-ventas Como un bot De compras y ventas automático Y pues básicamente Eso sería ¿Vale? Yo ya he depositado la liquidez Y pues ahí es aquí Va a quedar la liquidez Para poder participar Para el futuro posible Airdrop que haya aquí Y pues básicamente Eso es todo Dentro de Inyective O lo último Que tenemos dentro de Inyective A mi la verdad Es que me mola Me mola bastante Lo que viene a ser Los NFT Dentro de Tali Y de hecho Me gustaría terminar Con la ranita esta Si me la veis Como imagen Dentro de Telegram Ya sabéis por qué es Y pues básicamente Eso es todo chicos Espero que os haya parecido Interesante El vídeo Cuanto menos Y si es así Apoyadme con un pedazo de like Y suscribiros al canal Mándenos un fuerte abrazo Y nos vemos En el siguiente vídeo No dejéis las tareas De lado Y hacerlas Que luego Cuando ganemos dinero Todo el mundo dirá Ay va yo no lo he hecho Ya sabéis chicos Un fuerte abrazo familia Hasta la próxima Chao Chau Chau